Amigos de Expresate Morona Santiago, quiero dialogar con doña Alicia Pinos. La vemos transitando por las calles de Macas con su perrita, pero con un dato especial, la perrita está con su correa, la perrita también lleva una fundita ahí en su cuerpo. ¿Para qué es esta fundita? Muchísimas gracias. Bueno, la fundita realmente es porque queremos ver una ciudad limpia y el ejemplo se da con ejemplo. Entonces, nosotros llevamos la fundita correspondiente, todos los días la sacamos, pero siempre con la responsabilidad, ¿no? Porque vemos nuestra ciudad hermosa, que el señor alcalde nos ayuda, que se limpia, pero también debemos nosotros poner de parte y ser responsables. Si tenemos una mascota, pues tenemos que ser responsables y no dejarles por ahí, que hagan y ensucien, porque es un mal aspecto y realmente es la educación, ¿no?, que se tiene como ciudadano. Entonces, incentivar, invito a incentivar a todos los que tenemos mascotas, los que queremos a las mascotas. Entonces, es una manera de demostrar nuestra cultura, nuestra responsabilidad y el amor que se tiene a la mascota, porque ella es parte de la familia. Entonces, nosotros como familia, con mis hijos, hemos visto de esta manera, ¿no?, de sacarle y llevarle su fundita. Siempre ella anda con su fundita, entonces, eso invito yo a toda la ciudadanía, que no es ninguna mayor cosa llevarle con su respectiva fundita realmente, ya digo, porque, por educación y por respeto a la ciudadanía y así a mí misma. ¿Cómo se llama la perrita? Se llama Matilda, le decimos Marti, y ya está tres, cuatro años con nosotros. Entonces, ella es muy educada, vivimos incluso en un departamento, pero ella es muy educada, entonces salimos, pero ya digo, siempre cuidando la ciudad y dando un buen aspecto. Es decir, cuando la perrita hace sus necesidades, Matilda hace sus necesidades, entonces, ¿ustedes usan la fundita? Sí, nosotros utilizamos la fundita, porque realmente sí es desagradable, ¿no?, que ella vaya por la calle y dejarla ensuciando, y a veces no vemos, pisamos, y todo eso es una contaminación que se lleva a la casa. Entonces, por todas esas razones, entonces llevamos la fundita, incluso ella viene cargando su fundita. ¿Hay vecinas, amistades, que estén siguiendo el ejemplo que ustedes están poniendo? Bueno, yo realmente no he visto que cargan la fundita, no he visto porque, algunos se molestan, otros se ponen, se enojan, no, pero no, no he visto yo, no he visto, solamente que ellos lleven personal guasado en el bolsillo, me imagino, no sé, pero yo realmente siempre les llama la atención, me han preguntado, ve la perrita con la fundita, dicen así, entonces, sí, como que llama la atención esto. Las mascotas son hermosas, son tiernas, leales, tienen sus virtudes, sus cualidades, pero obviamente no tienen el intelecto de las personas como para saber que en las calles ellos van dejando una imagen poco agradable, pero somos nosotros, los amos, los dueños, los que debemos enseñarle. Los animalitos aprenden, y eso es lo bueno. Sí, así es, el animalito es cuestión de enseñar, imagínense, nosotros al niño le tenemos que repetir una vez y otra vez, al animalito una sola vez, al animalito usted le dice no, y ellos obedecen, entonces es una costumbre, entonces ellos van acostumbrándose a esta disciplina, es cuestión de disciplina, por eso decía, estos valores ya vienen desde casa, enseñarle al animalito y no ser irresponsable, yo sí digo eso, no ser irresponsable, entonces tener un animalito y después desecharle y mandarle, miren cómo andan deambulando en la calle, ellos necesitan comida, entonces andan en las fundas, regando, les pegan, les maltratan, ellos deben tener dueños, me imagino, ¿no es cierto?, entonces debemos nosotros ser responsables, si usted es un ser humano y quiere una mascota, realmente es un ser humano, pero alguien que no quiere una mascota no debe hacerse cargo, para hacerle sufrir no deben hacerse cargo, yo es mi mensaje que yo digo, realmente el animalito es indefenso y es cariñoso, como decía el señor, siempre y cuando usted también le dé cariño, ellos reciben y dan lo que reciben, como un ser humano, al ser humano se le da amor, recibe amor, al animalito es la misma cosa. Ojalá podamos seguir esta pauta, este ejemplo, todos los que tenemos mascotas, tengamos gatos, perros, loros, asumamos la responsabilidad, y en este caso, sea que lo ponemos como a Matilda, junto a la correíta, una funda, o sea que lo llevemos en nuestro bolsillo o en el bolso de las dueñas, pero asumamos la responsabilidad para que los perros, las mascotas, no hagan sus necesidades en las veredas, porque esto no da buen aspecto, y podemos tornarnos en una ciudad modelo a nivel nacional, con estas buenas prácticas ciudadanas. Muchas gracias, doña Alicia. Muy amable, yo le agradezco y una vez más invito a la ciudadanía, si exigimos limpieza, pues también empecemos nosotros, el ejemplo se da con ejemplo, empecemos nosotros también. Muchas gracias, para Exprésate Morona Santiago, Miguel Alfonso Parra.